muy bien entonces ahora empezamos este vídeo que es un duty free en malasia ya hay un producto que es muy importante en este duty free nos los ha dicho la guía inclusive turístico es el chocolate ya y es verdad hay un solamente tienda dice chocolate department y hay bien por supuesto en chino la señorita que nos explicó este tema nos recalcó que dijo no es que sea chocolate digamos nativo de esta isla porque estamos en una isla lankawi sino que se compra el mejor chocolate de todas partes del mundo y se le vende libre de impuestos ya ahora acá hay chocolates de todo después aparte ahora veo que no solamente hay chocolates ya que dice white coffee acá hay cafés también no pero digamos que es famosa esa isla entre los viajeros pepero mire usted esto qué significa pero peperas son las personas mujeres que se prostituyen en el perú y para poder robarle dinero a sus clientes los los pepean y les dan las los duermen después de la relación sexual y lo roban todos se llaman las peperas acá en chaval se llama pepero que por supuesto tiene más que ver con pepa mire todos los chocolates que van acá en las presentaciones ya los precios vamos a ver los precios dice 15 como sabemos los ringgits yo me olvidé en ese momento porque quiero preguntar ese es 3.5 3.5 dólares 3.5 ringgits es un dólar aquí hay té o sea no es todo chocolate acá hay té por ejemplo hartos testé por supuesto en todos los países asiáticos ellos el té es súper consumido mira qué bonito estos envases no twilight rooibos esto es una cosa bien es como roja un sabor bien particular en sudáfrica si no me equivoco también hay bastante de eso y aquí están miren los hay cheo desde 1905 diferentes marcas de productos miren qué bonito a mí el diseño asiático en general los colores a veces bien chévere me gusta mucho creo que es el diseño que más a mí personalmente no todos necesariamente no todos hay algunos que no son tan bonitos pero el diseño me parece que es muy chévere mira acá hay algo dice colombian coffee blend de colombia que son cosas especiales digamos envases especiales para exportación acá dice made in malaysia o sea esto no es colombiano simplemente colombian coffee blend pero dice hecho mal hacia el otro lado o sea es algo que ese tipo de cosas no no sabría entender qué significan café tipo colombiano café de origen o sea no es el café de origen la semilla era colombiana no sabría decirte yo aquí viene mire caribbean dream para más chocolates esto es realmente la chocolatería más alucinante que te puedes imaginar y es todo youtube free 16 50 recuerden 3 puntos es como si fuera 16 soles 9 60 soles no recuerde 3.5 es un dólar 3 puntos acá hay tango será de argentina no creo mil mil chanquis chocolate tango ya cajitas estas cajitas por ejemplo valen una por 13 soles 15 soles 2 por 25 baratísimo eso está menos barato acá una por 11 soles imagínate de ocho rellenos con crema no los ferreros roches re ferreros roches no no me hagas roche pues ferreros rocher es 17 soles una caja doble ya eso creo que si eso no está tan barato eso creo que sea más o menos en su precio igual que allá ya acá se lo manejan cosas producidas en eeuu que las traen acá no pagan impuestos la gente viene a comprar acá y la gente se va así y por supuesto va a ver usted a todas las mujeres bien cubier no todas acá hay una señora que no debe ser el budista nosotros son islam 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 islamicas islamistas mira que va acá este chocolate con naranja el chocolate y la naranja es una bonita combinación acá hay con fresa aquí hay con otro tipo de nueces menta esto con cosas de caramelo parece no ya examina estos paquetazos 20 soles esto es puro esto es puro floro porque esto no acá no viene tanto es puro plástico pura cosa entonces para regalo no para que se vea más estos hombres creo que acá viene mejor y menos más rico de ser también bueno no se hace más rico hola sapo eres y después te volteas mira papitas o sea es una serie de cosas no solamente chocolate la nutella vamos a ver usted seguro que le gusta la nutella 16 soles 16 ringgit 3.5 aunque ahora creo que está 3.12 es un poquito menos esto es como 14 soles más o menos mire los huevasos estos son para el tema de la y este es un chupete grandazo como un karaoke super lollipop de la Barbie y acá bueno, una serie de cosas también para que los niños le atraigan, como si el chocolate o el caramelo no fuera suficiente atracción encima le ponen una cosa más llamativa mira, acá 10 soles estos chocolates son buenísimos el Cadbury es uno de los chocolates más ricos que hay acá uno realmente, fácilmente se puede desgraciar comprando mira, hay todas estas grandes marcas 6 soles, menos 5 soles fácil se puede desgraciar comprando las mejores marcas de chocolate, Lindt es una de las mejores marcas de chocolate, la más fina la más cara también, a mí me gusta Cadbury porque me parece que es calidad y precio va de la mano, ya que hace chocolates, mira con Stevia muchos, muchos chocolates no solamente chocolates, sino también hay otras cositas y otras cositas y justo enfoca el chocolate ¿ya? ahora habrá chocolates ecuatorianos que es muy bueno chocolate peruano que también es muy bueno quizás no vamos a preguntar me dicen que no que no hay chocolates y cuando le fue a preguntar habló el malayo por supuesto algo de América dijo no, no América le dijo Sudamérica porque si le dice América lo más probable que se confunda y crea que es Estados Unidos y de Estados Unidos sí hay un montón M&M's y muchas marcas pero bueno el chocolate yo creo que aunque hay One I Lean de esta marca que es muy cara porque el chocolate ecuatoriano por ejemplo el chocolate peruano se está exportando son chocolates con un alto porcentaje de cacao son chocolates mucho más caros entonces probablemente se mete en otro mercado no acá no acá es un sitio que digamos la idea acá es la calidad por supuesto no lo niego pero no como que extra calidad pero sobre todo el precio la gente viene acá a comprar básicamente por el precio entonces ahora vamos a entrar a parte de licores y vamos a hacer la pregunta que siempre hacemos porque tenemos a Latinoamérica en el corazón pero ya no necesitamos hacer esta pregunta tanto porque ya hemos visto acá primera representación latinoamericana primera representación nuestra Bacardí por supuesto de Puerto Rico ¿ya? donde para muchos quizás no sepan originalmente fábrica estaba en Cuba pero bueno gracias al dinamismo económico cubano se tuvieron que ir a la isla de Alao donde si pudieron hacer negocios de mejor manera acá hay una serie de licores que son los que vemos en todas partes pero vamos a preguntar vamos a preguntar hello do you have pisco alcohol from South America pisco 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 with p pisco it's a liquid from South America made by from grapes no pisco hay pisco where is pisco oh those are your your different okay zambuca ok no pisco ya gin control perfect perfect thank you very much no hay pisco hay frangelico hay amarula hay kalua ya pero no hay pisco esos son pims no tenemos pisco el señor me ha traído un lugar donde hay licores variados ¿no? pero no hay pisco en Malasia ¿por qué? porque no le hemos enseñado a tomar a los malayos pero lo que sí ya vi de reojo y lo vi al toque en primera fila vinos chilenos por supuesto los primeros representantes en el tema de vinos ¿no? vamos a ver acá hay más mira acá estos son españoles si no me equivoco acá hay de Chile Yegua Roja que tal nombre ese Chile Maipo tiene que ser chileno de todas maneras Maipo acá están muchos diferentes vinos chilenos bastante vino chileno este es argentino Norton acá hay otro más argentino también ahí está argentina ya Pampas del Sur esto debe ser argentino también ahí está expresión argentina Mendoza Mendoza del Sur bueno más o menos Chacana ese es de Argentina también hello oh yo no puedo filmar ¿por qué? no entendí no foto pero ese es video no video oh ok sorry gracias no se puede filmar ya no vamos a poner discutir con el chico porque bueno si no quiere que le filmen su negocio no le filmo ya no puede discutir acá filmé algo ahora no sé si se puede filmar más allá pero en todo caso bueno creo que vimos lo principal lo más bonito lo principal que fue al menos ver algunas cosas acá hay otra tienda de chocolates también no esta es una tienda más sí son varias tiendas no es una miren los tic tacs enormes así en cajas que bacán aforro de tic tacs ya como se da cuenta usted yo soy ahí está Pepero otra marca Pepero de Corea mira Pepero es coreana mira que curioso Pepero ya ahí están miren los chocolates Cadbury aforro de diferentes miren este Marvelous Creations que ricos cuánto valen estos 7 7 soles alucina 7 soles cada uno yo creo que vale igual no sea está más barato podemos agradecer yo como no soy un comprador muy compulsivo acá vamos a ver el tema de los souvenirs de Malasia esto que está viendo acá que no hay un diseño particular probablemente lo hay no lo conozco pero es típico de Malasia que es los pañuelos que usan las mujeres musulmanas para cubrirse que lo usan de una manera diferente al resto de países cada país tiene su propio porque es un tema cultural pues no siempre nosotros decimos la religión es un tema cultural acá no hay nada que vino de afuera del espiritual que vino de otro planeta que vino del espacio que vino de la creación eso sácaselo de la cabeza la religión sobre todo la religión no el pensamiento humano pero la religión es un tema cultural entonces cada cultura lo va a adaptar a sus propios deseos costumbres y tradiciones las diferentes cosas que algunos dicen que es espiritual acá están acá están estos que yo no lo veo muy malayo que digamos estoy tratando de buscar ahí está la señorita algo malayo esto no es malayo porque esto son las máscaras de esto es un tema chino si no me equivoco estoy tratando de buscar esto quizás sea un poquito malayo ya más o menos pero son cosas grandes decorativas que no tienen mucho color acá esto lo están poniendo como que algo malayo pero bueno yo creo que es más como general está bonito esto original son trajes típicos de acá de alguna de las regiones interpretaciones está bonito está bueno eso podría decir algo acá algo más fashion made in thailand estamos en malasia ahí está eso me gustó acá está mira más cositas esto como son jaboncitos acá se puede decir que esto es digamos esto de acá estamos en la isla de lankawi y este es un símbolo de la isla hay un monumento muy grande un águila grande acá por eso se va a ver el águila en varias cosas de lankawi particular acá hay un tema de repujado en plata es como en temas musulmanes y aquí hay malasia están las zorras petronas y eso ya es más general en el tema de malasia cuando dice ahí si se rompe se considera vendido o sea en otras palabras rompe paga y aquí dice cosas más budistas ¿no? esto de aquí está inspirado en la realidad porque los budas la gente como ofrenda la gente para pedirle un favor personal le pone láminas de oro le van poniendo láminas de oro láminas de oro láminas de oro y a veces se ve así como porque no pegó bien la lámina y todo y es bien bonito acá viene lo primero malayo total eso que saca estas máscaras esto es artesanía pura malayo que lo van pintando con puntitos que es similar similar a la cultura aborígena australiana que por supuesto estamos muy cerca de australia acá viene más o menos de por ahí acá hay un bonito foto de álbum y aquí hay unos este ¿cómo se llaman estos? ¿cómo se llaman? abanicos abanicos que es un tema por supuesto internacional no solamente español y aquí hay temas mira de todo lo que es antiojos lentes de buen precio lentes pues no de sol toda la vaina para todos los gustos después viene el tema de los relojes todo es duty free acá duty free a forro ya mira los relojazos y por supuesto lo que más vemos es chocolate tiramisú alfredo ¿esto de dónde es? alfredo eso debe ser no necesariamente tiene que ser hispano no necesariamente no dice hecho en Indonesia ponen esos nombres por un tema de marketing en vez de Indonesia Indonesia es un país también muy industrializado estamos al lado de Indonesia también cerca estamos en pleno con el corazón del sudeste asiático y acá hay más cositas tiramisú vamos a ver de dónde es este tiramisú checkers malasia preguntas de malasia y acá hay un tema especialmente turístico ahí sabe el águila que yo le dije el ancaui con las torres torres gemelas las torres petronas malasia son chocolatitos souvenir para un regalarle a alguien digamos estuve malasia que se yo y acá viene el tema de los perfumes que por supuesto no vamos a darle mucha importancia porque estos perfumes son los mismos perfumes que usted puede comprar en cualquier parte del mundo y para seguir la tradición de Roberto Viajero vamos a echarnos un poquito de perfume porque es que no hay están vacíos los alesina que locos están vacíos todos no hay y los pocos que hay están vacíos que manja si van a vender harto mentira bueno ahí está bueno diferentes y más chocolate chocolate y comida y comida y comida miren este que curioso hay mucho tema de chocolates aforra alcohol vio que no había mucho porque claro es un país donde acá la gente es el YouTube realmente para extranjeros para extranjeros ahora extranjeros no te estoy diciendo yo nosotros que venimos del otro lado del planeta extranjeros pues de Singapur extranjeros de la India extranjeros de Indonesia extranjeros de países cercanos porque nadie va a venir pues a comprar chocolates a Malasia desde Perú desde Estados Unidos ni siquiera te contaré no 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 viene pues viene una cosa cerca acá viene todo el tema de ropa ya diferentes cosas de ropa para hombres para mujeres para niños hay muchas sandalias también mira la forra de slaps flipper no veo las haballanas son de producción pues local acá asiática que debe estar seguro muy buenos precios estas son de Corea mire usted ah no las medidas ah mire usted estos son en el Reino Unido Europa que es como lo que más o menos en Perú o en Sudamérica la mayoría Estados Unidos y Corea mira Corea tiene otro tipo de que locos tiene otro tipo de medida para los para los zapatos para las ahí están las maletas por supuesto mire maletas Maui nunca había visto maletas Maui 639 soles su maleta Maui de colores esas maletas de colores señores sudamericanos pero sobre todo señores peruanos es muy buena intención que usted las compre porque nunca nadie le va a meter nada en su malta ni va a querer traficar con esa maleta y su maleta cuando está dando vueltas en el asunto de la va a encontrar el toque pasó hace tiempo una chica mexicana que viajaba de Chile a México y pasó por Perú y le cambiaron la maleta y la chica tuvo un montón tuvo la suerte de poder demostrar que no era que ella había habido un cambio de avión pero hubo todo un rollo y aquí están las maletas los backpacks que son para los mochileros muy chéveres a buen precio probablemente todas de producción este asiática lo más probable vamos a ver esa maleta y esta maleta no tenía precio estas de acá valen 288 soles eso no lo veo tan barato los politos también el lancao y todo el tema y las carteritas y vamos a ver andando ahí está la ropa los diseños asiáticos cosas que bueno a mí personalmente son horribles jamás en mi vida me pondría y si si por pobreza tendría que ponérmela la pongo al revés acá vemos ropa digamos no tradicional pero inspirada tan bonita es como tiene onda tiene onda como por el calor el tema así no digamos que sea más ropa tradicional pero digamos en latinoamerica no vemos ese tipo de vestidos ese tipo de cosas mire los diseños que bonitos los diseños están chéveres parece que es algo bonito colorido con buen gusto no está bonito está bonito son batas por los climas cálidos y ahí tenemos una ropa interior para mujeres de diferentes colores y acá dice compre uno y el otro es gratis ya una serie de cosas todas muy asom puede ser todo muy económico por ejemplo esas valen 30 soles estas carteras hay colores hay colores lleve lleve casera ahí está diferentes diseños muchas de las cosas probablemente también llegan a un momento a Sudamérica estos productos sin lugar a dudas acá está mira cosas bonitas para vestir Malasia yo no creo que Malasia sea un lugar barato en general pero al ser duty free acá es más barato que otras partes la gente viene y compra acá y por eso quizás es el éxito de este tipo de lugares ahora yo estoy viendo en realidad más gente que no son pasajeros de barcos sino que son gente local que viene a pasear que se vio por los bancos hay uno que otro pero no la mayoría bueno entonces esto fue un pequeño video de cómo es el duty free de la isla de Lankawi en Malasia nos vemos en un siguiente video adiós Lankawi Lankawi Gracias por ver el video.